Muy bien, pues bienvenidos hermanos azules nuevamente aquí a su canal. Un poco noche para cuando grabo este video, pero la verdad es que es una situación que hay que tratar, hay que platicarlo, porque se mueve mucho el tema del técnico. Joaquín Moreno, la verdad es que ha sido un desastre totalmente en el equipo de Cruz Azul. Está mucho el tema de un posible reemplazo, se habla mucho el tema del Conejo Pérez, entonces casi cae en llanto en la entrevista donde se le pregunta del equipo, es un caos hoy. La verdad es que con Cruz Azul es una situación complicada. Platicar también el tema hoy por supuestamente de la liguilla, de algunas modificaciones que se dan, de algunas opciones que se vienen para el equipo, obviamente hay que tratar de hablar un poquito de este tema, así que muchas gracias por estar aquí presentes. Hablaremos también de la posibilidad de salida de un futbolista como Luis Carlos Alcedo. Hubo una fiesta me parece por ahí con Carlos Alcedo, de hecho es un tema que ha estado polémico con el equipo de Cruz Azul, así que vamos a platicar hoy por supuestamente estas noticias y muchas gracias el día de hoy por estar aquí presentes en el canal. Así que vamos a comentar un poquito esta situación, ya que por ahí se ha estado hablando mucho el tema de después de la derrota de Cruz Azul contra Querétaro, pues bueno, una incómoda fiesta por parte de Carlos Alcedo. Así que gracias por estar aquí el día de hoy, ya les invitamos que si es la primera vez que se encuentran en el canal, pues obviamente no se olviden de dejar su like, no se olviden de comentar a quién les gustaría ver de refuerzo para el siguiente torneo, déjenlo aquí abajito, y también junto con ello les invitamos a que puedan suscribirse al canal, que en verdad es muy importante para nosotros. Y es que obviamente parece que la crisis de Cruz Azul no es tan grave para los jugadores, ¿por qué? Porque bueno, después de un 3 a 1, se dice que se hizo la fiesta de cumpleaños de Carlos Alcedo, y probablemente está bien, ¿no? Yo creo que eso independientemente no tiene nada que ver con el equipo, con los resultados, o sea, para nada. Pero sin embargo, que ese tipo de situaciones te llegue a complicar en la directiva, y tengas cuestiones extracancha y problemas, eso es un problema realmente. Así que, bueno, la afición indignada con Carlos Alcedo, un jugador que ha dado terribles, pero terribles resultados, y hoy pues lo están colocando como una opción de salida. Déjame aquí en los comentarios sobre tú qué piensas de la posible salida de Carlos Alcedo, y la verdad es que nos encantaría tener la oportunidad de escuchar tu comentario. Ahora, también junto con ellos se mueve mucho el tema de unas posibles modificaciones dentro del equipo de Cruz Azul, y es que por ahí también se ha estado hablando mucho la posibilidad que hay de poder dejar fuera, así como lo escucha, de poder dejar fuera al técnico Joaquín Moreno. Y es que la afición ha estado con todo, ha estado complicada. Se habla mucho el tema de cuánto tiempo permanecerá Moreno, se habla de Diego Coca, que es una de las opciones también para llegar al equipo. Pues bueno, hoy Joaquín Moreno se mantendrá como técnico de Cruz Azul para la apertura 2023. De hecho, Conejo Pérez informó que no habrá ajustes en el banquillo hasta el momento, entonces se va a quedar, no va a haber alguna modificación. Yo creo que esto también es importante de mencionarlo. No va a haber alguna oportunidad, entonces pues veremos qué ocurre en esta posibilidad. Diego Coca podría llegar, sí, pero hasta el próximo torneo, hasta el momento, no hay información de que Coca vaya a tomar el banquillo de una manera enterina y después a ratificarlo. No, se quedará Joaquín Moreno, se quedará para el resto de los partidos que hay. Bueno, posteriormente habrá información respecto al tema, pero es lo que se mueve el día de hoy. Así que también pues ya les agradecemos muchísimo la oportunidad de su atención y que obviamente pues no se olviden de dejar su like, que no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, que para nosotros es súper importante. Así que pues nos vemos en la próxima. Que estén muy bien y hasta luego. Chao, chao.